Las tropas peruanas se desplegarían en la frontera peruana chilena, o al menos eso estaba en los planes. Hay muchas hipótesis y versiones por las cuales se piensa que nunca se dio lugar a este enfrentamiento. Van desde una intervención estadounidense, pasando desde un Velasco enfermo gravemente, hasta una traición por parte de Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Esta es la historia más conocida. Se cuenta que Velasco pidió a Morales Bermúdez que fuera a la frontera y declarase la guerra. Ahora, Morales iría a la frontera con Chile, pero se regresaría aprovechando a un debilitado Velasco, comenzaría un golpe de estado, a pocos días de la fecha indicada. Es por eso que aún el día de hoy, se le considera a Morales Bermúdez como un traidor a la patria. Pero ahora es tu turno. ¿Qué hubiera pasado si se daba el enfrentamiento? ¿Quién hubiera ganado? ¿Por qué Morales Bermúdez derroco a Velasco?